¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Giprito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque el miembro de DICE que prácticamente atizaba a Infinity Ward y a Call of Duty Infinite Warfare Pide disculpas por sus ofensas Ya sabéis que ayer varios miembros del equipo de desarrollo de DICE Pues vertieron mierda dura por Twitter unas duras críticas por la presentación de Infinite Warfare Algunos de esos comentarios eran tan ofensivos que colocaban al juego de Activision como un título de 2010 respecto a su apartado gráfico Pues bueno, han tenido que rectificar después de que muchos medios de comunicación se hicieron eco de esto Pues ha pedido disculpas a través de Twitter y dice así 6 años en Twitter sin meter la pata, anoche lo hice y no quería desatar una tormenta de mierda Fue un error estúpido y lo siento por ello Pero bueno, él mismo lo dice, mierda pura Y es que aunque la polémica queda zanjada, queda comprobar el próximo 6 de mayo si realmente el título de EA Es tan superior al menos gráficamente como dicen por Twitter Muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente ¡Chao!